Si no te suscribiste a mi canal, buscame como Maxi Serrano y suscríbete. Y no solo te suscribes, también activas la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo. No te olvides, suscribite, poned me gusta y compartid mis videos. Maxi Serrano en YouTube. Hola gente, ¿cómo están? Esta es la segunda parte de... ¿cómo sería? De preguntas, retos, no sé qué sería. La segunda parte de la junta. Como nos juntamos con Jimmy Hu y con Micael Rennery. Me encanta cuando dice Jimmy Hu, como fan chicos. Así que bueno, quiero mandar muchos saludos a Rosario YouTubers, todo el grupo que realmente lo están viendo, que están acá. ¿De qué se trata esto? Es un cazar, coger o matar. Va a estar bueno, va a estar bueno. Así que bueno, voy a empezar yo. Estamos activos, estamos activos, estamos activos. Está como el loco, está como el loco. Saqué tres papelitos y ella me lo padea. A ver, ¿qué dijo? Si casar, coger o matar. Y los postulantes son... Fede Flores. Fede Flores. Fede Flores. J Balvin. Chicos, es muy lógico. Chicos, basta que esto para mí. ¡Ay, yo! ¡Micael Rennery! ¡Ay, no! Hay que pensarlo, oye, no la mates. Hay que pensarlo. Me caso con Mica. ¡Ay, sí! Tengamos una casa con muchas cosas. Y vamos a juntar a YouTubers en nuestra casa. Sí, así que están todos invitados cuando nos mudemos. Dice casar, capaz que no convivimos cada uno en su casa. Bueno, yo me imaginé casado que iba a poner el Macaf. Bueno, me... Ahí capaz que sale la palabra casa, dos. ¿Con quién hago chanchadas? Ay, creo que no. Eh... Yo creo que R. Yo también. Yo hago chanchadas con Peflo. ¡Eh! Yo estaba pensando a J Balvin. Pero solo porque J Balvin no me gusta. Entonces lo mato. No, se acabó bien. No, se acabó bien. Lo basco Peflo. ¿Leo? Ah, es el grupo de... ¿El grupo de YouTubers? Sí. Julián Serrano. No, te odio Julián. Mi primo. ¿En serio? Pará, pará, pará. Pará, ya le dije todo, pará. Bueno, no estoy diciendo nada. ¡Uh! Y Maxi. ¡Ay, yo! Creo que ya sé todo. ¿O no? Y me la roban dos. No, me mata. Ay, es re hicísimo, chicos, esto. Porque... O sea... Yo sé quién quería matar. Claro. O sea, yo me re casaría con Maxi. ¿Pero? ¿A pero? No, me re casaría con Maxi. Sí. Después, estoy entre matar a Julián Serrano. Sí, yo lo mataría. Lo mataría a Julián Serrano. Y estaría con Lea. ¿Lo mataría a Lea? Lea. Fue como... Guasapeala. La tenés en el número. Lea. Perdón, chicos, pero odio Julián Serrano. O sea, literal. No me gusta. O sea, lo detesto. Ya sé que es tu primo, pero... Perdón. Ay, no es mi primo, chicos. No, es un chiste. Yo cuando... Quiero contar algo. Cuando yo conocí a Maxi... Y cuando me enteré que eso me lleve a Maxi Serrano... Yo pensé que él era serranista. Así que por eso tenía Serrano. Es un apellido, te juro. Juampi. Está en Rosario YouTube. Ah. Para los que no saben, tenemos un grupo de todos los youtubers de Rosario. Así que si sos de Rosario y subís video a YouTube, nos hablás y te agregamos al grupo. ¡Ey! Está bueno esta opción. Me gusta llevar, me voy a hacer gustar, me tocan a mí. Bueno, no se fue de toda la vida. Bueno, Juampi. Sí. Maluma. Maluma, baby. Y Daddy Junkie. No. Daddy Junkie es mío. Y Maluma es mío, bueno. Quédate con Junkie. ¿Quién es Juampi? No, Juampi igual es nuevo, por eso tampoco lo tenemos muy bien en cuenta. No, no, no. No sé, es como que... No, discúlpame, Mika. Me voy a casar con Daddy Junkie. Se casa con Daddy Junkie. No, sí. ¿Entonces con quién? Adopted me. ¿Con quién? Maluma. 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 Y Azorri, pero bueno, Leo... No, Leo. Juampi. Juampi. Uy. Uy. Yo te salvé, pero sí me tendría matado. Juampi, es porque no tengo nada de hacer. Yo creo que sí te mataría. No, no, no. Tendríamos que ver. No te matarías. Claro. Básame. Tres. Dame, señor. El primero... No, sacas casi tres. Fedbal. Ay. Segundo. Aldana. Aldi, te quiero. Y... Ta, 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 ta. El bofe... No. Tres. Dos youtubers. Bofe, Aldana y Fede Bal. Bueno. Con... No me gusta mucho la palabra. Vamos, sí. Vamos, amor. Ah, romántica. Está. Uno, mi cuerpo. Estoy... Mi alma se cruza. Estoy con... Fede Bal. De una. Es como... Da para esto, nada más. Da para esto, nada más. Sí. Fede Bal. Eh... Bueno, me caso con... Aldana. Ay. Te mandamos saludos. Te íbamos a hacer casados. No, me estoy casando solo con mujeres. Qué onda. Bueno. 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 Y... Eh... Manto al bofe. Perdón, bofe. Tu, tu, tu. Ah. Aquí tenemos al Braille. Ah. Ah. Muy buen grupo. Tiene que subir videos Braille. Al que todo el tiempo está saludando le ponen a mejor al Braille. Bravo Braille. Bravo Braille. Tiene que subir videos Braille. Jim. Ah. Jim. ¡Ah! Y... Y... Oriana Sabatini. Ah. ¿Por qué me tocó ella? Esto no vale. Está re jodida. Está jodida. Ay bueno. Ay. Está re complicado. Sí. Y... Yo... Perdón. Pero... O sea. Me casaría... Con Jimé. Y viviríamos con Aldana, Maxi y todos juntos. Ya estamos armando toda la casa ahí. En los Sims. Ah. Y yo, o sea, tengo... De verdad te digo, amo a Oriana Sabatini. Literal. Soy fan. Entonces yo estaría con Oriana Sabatini porque la amo. Literal. ¿Y quién es el otro que me tocó? Y... Brian. Perdón, Brian, pero... No voy a matar a Oriana Sabatini. Perdón. Ah, lo hubiese matado a Jimé. Ah, no. No, no, no. Porque es mi amiga. Te vas a ver. Yo no te hubiese matado. Igual... Si te... Si te tocaba a Dali otra más, yo te quiero ver si lo hubiera matado. Perdón. En realidad no te mataría, pero... La circunstancia es la verdad. Yo te explico. Tocaron dos personas que... O sea, Jimé es mi amiga. Y Ori es como... Yo soy fan. Entonces no la puedo matar ni a Jimé ni a Ori. Entonces vos tenías que ir ahí a la muerte. Por descarte, claro. Ay, me siento mala. Igual te requeremos. Te queríamos. Marcelo Tinelli. Justo te hablamos a Marcelo Tinelli. Domi. Otro youtuber no tan lindo. Y... Bad Bunny baby. ¿Por qué te tocan todos los que yo estoy enamorada? No se vale. Yo creo que me casaría con Tinelli, no sé. Tiene buena personalidad, digo yo. Y tiene un par de millones que... Quiste ya apunta a él y a mí. No quería decir eso, pero bueno. Serías la madrastra de Candentinelli. Es bueno. Y me llevo los zapatos, la ropa, todo. De Ginebra. Quería comer dinero, los otros dos. Bad Bunny y Tommy. Sí, Bad Bunny. Y... Sorry, sorry. Pero bueno. Te amo también. Chau. Chau, chau. Vamos a tu ver ahora igual todos. Y los postulados son... Ozuna. Necesito costarlo. Jory Cute. Y... Y, y, y... Jimena Barón. Me caso con... Jimena Barón. Porque la amo. No soy fan, pero la rebanco. ¿Ves que me caso solo con mujeres? ¿Qué onda? De pronto me hice, pero bueno. Jajajaja. Jajajaja. Realmente ocurrió algo. Me caso con la mujer. Estoy, estaría con... No estaría. O sea, es un poetético caso, obviamente. Ozuna. No me gusta Ozuna. El Lady Star Wars, claro. Pero bueno. Y lo mato a Johnny Cute. Por... ¡Eh! Lo estamos buscando haciendo los en YouTube. Estamos buscando todos los... Jajajaja. Horrible, chico. Bueno, pero... No van a saber. Al Lea no lo maté. Al Lea no lo maté. Al Lea no lo matamos. Claro. Ni a Lea ni a Lea no lo matamos. Ni nosotros. Ah, se mató a ella mismo. Jajajaja. Ay, me estoy deliriendo. Así, chicos, por favor. Ay, no. No, no, no. No, no, no. Ay, me estoy tocando gente que no. No, no. Le está tocando gente que está muy bueno. A mí no me está tocando gente que está... A mí tampoco. No, ey, a mí tampoco. No es que se hace. Maluma, va aquí. Bueno. No me cuesta Maluma. No me cae. Basta. Me tocó. Zack Elfron. ¡Ah, no! Mata el Zack. Te amo Zack. No importa cuándo veas esto. Zack. ¿Viste? ¡Hobre tu maneta! Eso. No, volví conmigo. Ey, yo resipiaba hasta en esa. Literalmente. O sea, tiempo inmemorable. Ay, yo no. Porque ella nunca me la subió. Te mía, no le digo. ¡La Dispositor! ¡Ah! ¿Por qué le tocan muy bueno? No. Qué injusto. Ducky. 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 Él es el trapero de acá, de Argentina. ¡Ah! Quiero nacido. Bien. Escuché. Escuché de ese chico. Es obvio con quién va a estar, porque con quién tengo que estar y obvio quién va a matar. Bueno, a ver, pará. Eh... Me caso con Lali. Ah, mi amor. Un nene. Y... ¿Con quién estoy? ¿Con quién estoy, para? ¿Sack Efron o Ducky? ¿Sack Efron o Ducky? ¿Sack Efron o Ducky? Sí, porque... Sack Efron es como el ideal del mundo. O sea, como que si fuiste adolescente, viste esa School Musical y nunca estuviste enamorado de Sack Efron, es como... ¿Realmente viviste en esa época? ¿Fuiste adolescente? Claro. ¿Viste a School Musical? Está morando. ¿Hasplay? ¿17 otra vez? Qué cosa linda, señor. Ay... Bárbara Martínez. La Banco. La debo, con ningún término. La Banco. ¿Messi? Lo amo. Y la China Suárez. Qué injusta es la vida. O sea, es muy injusta. Porque... Igual es muy fácil para mí. Sí, para mí también. ¿Me caso con Bárbara Martínez? Gancho todo el día, día y noche, mañana y noche, todo el año, con Messi. Que me está cañando con Antonella. Quiero decirlo acá puramente. Y bueno, me mato a la China. La verdad nunca me cayó y nunca me va a caer. Perdón. Ay, yo te amo China Suárez, no importa cuando me haces esto. Bueno, a ver... Con corazón. Kevin. También, también está en el grupo de youtuber. Yusha. Ay, vos puritas. Ay, vos puritas. Ay, vos puritas. Ay, vos puritas. Esta está re... Jorge Real. ¡No! ¡Ay, señor Jesús! Vale, que vos. ¿Eh? ¿Dónde estáis? Sí, viste. Y bueno... O sea, me casaría con Yusha. No, no sé si me casaría con Yusha. ¿Y qué más? Porque hay que escuchar a todo el día a Yusha. Ufff... Esa voz. Y pero, vos te imaginá, no sé... Estando con ella y... Hola, 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 hola... Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Colocemos una toda... Te chupo toda. ¿Ahora? ¿No? Está buena. No, no, no me quitá. No, no, yo creo que... Dejame pensar. No, creo que... Eh, estaría... No, no sé, no sé. ¿Qué hay para casarme? Yo le diría a Jorge Rial para casarme. Pero esta no es tuya. No es tuya. No, fue hasta que yo haría eso. Cuando pensé lo de la voz de Yuya, dije, no me puedo casar con Yuya. O sea, me casaría con Jorge Rial. Aparte, tendría ahí todas las farándulas. Podría conocer a la China Suárez. ¡Ahora hay nadie! ¡A todo el mundo! Y aparte, nadie te criticaría. Nadie diría nada de vos. Mi sueño siempre fue trabajar en intruso. Ahí como en el panel. Así que existí con Jorge Rial. ¿Me podés convocar? Claro, sí. Cuando me case con Jorge Rial. Después estaría con... ¿Quién era el de nosotros Kevin? Kevin. Bueno, sí. Pero no te conozco igual. Antes que está con Yuya y Jorge Rial. Y la voy a matar Yuya. Perdón, guapurito. A dos mil millones de personas no les gusta esto. Te bajaba en el video, chaval. Chusha, no, por favor, no nos denuncies a YouTube. Yo recibo a Yuya, Beto Pasilla, ahí todo el mundo. Ay, igual te ves esto, loco. Sí. Pero... A ver. Uy, estoy tan nerviosa, ¿verdad? A ver. ¡Ah, no! Mariano Bondar. Mariano Bondar, te amo. Te amo. Si alguna vez en este video, Mariano Bondar, salchicha te amo. Es lindo chico. No. Ah, Grego Rosselló. ¿Cómo se dice Rosselló o Rosselló? Rosselló, no. Porque él dice Rosselló siempre. Yo lo odio igual. Ay, me quedo bien. Me voy a reír. Bueno, Grego Rosselló, o Rosselló, o Grego. Grego, claro. Y Cristiano Rolando, papá. No, ¿por qué le tocan todo esto? Se casa con Dani Shanky, me lo saca. Con Badani me lo saca. Con Zac Efron me lo saca. Con la China, con todo el mundo basta. Che, la paso bien. Porque no los conozco bien en persona. Por ahí, Mariano Bondar me parece que me casa. Ah, yo me caso. No, me casate con Cristiano Ronaldo. No. ¿Estás con Mariano Ronaldo? ¿Estás con Mariano Ronaldo? Mariano Ronaldo. ¿Qué? Cristiano Ronaldo. Hola, yo soy Cristiano Ronaldo. Bueno, si la sé lo que vos querías. Yo a Mariano Bondar para casarme. Para agarchar, bueno, obviamente a este chico. Ay, no lo matas, no lo matas. Sí, lo matas. Sí, lo mato. Lo mato a ese y al otro, bueno. ¿Cómo? Cristiano Ronaldo. O sea, tiene efecto con Cristiano Ronaldo. Sí, es buena. Bueno. La idea es argentina. Bueno gente, eso fue todo por hoy. Esperen, que es la tercera parte que la semana que viene la subo. Así que muchas gracias Mika, muchas gracias Jimmy. Así que nos vemos en el próximo video. No se olviden de compartir, poner me gusta, seguirnos en nuestras redes sociales que te voy a poner en la descripción. Hagan comentar lo que le gustaría que grabemos porque nos vamos a seguir juntando muy seguido. Así que muchas gracias. Chau. Chau. Adiós. 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 ¡Gracias!